A medida que transcurren los días, se van conociendo más detalles sobre la vida de la pequeña Kelly Carballo, la niña cuyo trágico destino ha dejado un dolor en la comunidad de Aguachica. En esta ocasión, en un reportaje exclusivo para MiTV Noticias, se ha dado a conocer la versión de un comerciante que tomó la valiente decisión de denunciar el abuso que presuntamente estaba sufriendo Kelly meses antes. Resulta y pasa que una vez llega el hermanito de Kelly acá y me comenta que la niña, él llegó solo y me comenta que la niña estaba con un señor. Entonces yo le dije, pero ¿por qué andaban con un señor? ¿Qué tal? Que tuvieran cuidado. Después el niño me cuenta que una vez el señor la estaba tocando y la policía se dio cuenta y se la quitaron y se la llevaron hasta la casa. Pero la policía hasta hizo, no la llevó al bienestar ni nada. Pero el día que el niño me cuenta eso, yo quedé como asustado, pues yo quería de pronto hacer algo, pero no podía hacer más. Entonces lo que hice fue llamar a la línea del bienestar familiar. Yo hice la respectiva llamada. Les comenté el caso de que había un señor en el parque que los estaba tocando y tocaba a la niña indebidamente. Que los niños donde vivían no era una condición para que vinieran los niños. Bueno, yo les comenté todo el caso, dónde vivían, les especifique dónde se la pasaban los niños, en el parque, dónde vivían, todo. Les dije todo. Duré más de una hora hablando con el ICDF, bueno, y tomaron mi declaración y eso. Bueno, también el mismo día me da por escribirlo a los concejales como para que ellos, como son autoridades del municipio, pudiesen hacer algo porque ellos se dan cuenta de la problemática que hay en todas las calles. Se dan cuenta que hay niños tarde de la noche, no hay 10 de la noche, pero ellos no son capaces de hacer nada. Están pendientes de otras dependencias como lo que son los drogadictos y eso. Pero eso no, no, se enfocaron fue en eso. En vez de enfocarse en ese poco, hay niños que se la pasan en las calles. Y miren, entonces yo hago la denuncia, pongo la denuncia y ya sabiendo, o sea, el niño me cuenta de quién es la persona y hay una denuncia y se le escriben los concejales como para que hagan algo. Y bueno, y pasó lo que pasó con la niña Kelly. Esta revelación arroja luz sobre el difícil entorno en el que Kelly pudo haber estado viviendo, así como sobre los esfuerzos de personas preocupadas por su bienestar para garantizar su protección. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Agua Chica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20.